Innovación, motores eficientes, tecnologías limpias, este es el futuro de la industria automotriz y lo estamos viendo ahorita en este preciso momento desde la ExpoMobil 2019 en el Centro de Eventos Pedregal con el nuevo Nissan Leaf, el 100% eléctrico, pues en este momento lo estamos cargando así que quiero mostrarles un poco lo que son esas nuevas tecnologías con esta misma herramienta que pueden ver ustedes, se las voy a acercar, esta es la tecnología del futuro para poder tener lo que es el nuevo Nissan Leaf y hacer que recorda muchísimo. Estas nuevas políticas, eso es lo que queremos ver, estamos enseñando a todos los servidores que estén aquí en el centro de laiene ¿Qué es lo que nos ofrece este Nissan Leaf? Me parece muy importante hablar de lo que es el rendimiento, hablar de la motorización, de por qué es tan bueno este cargo también con el... Claro, sí, por supuesto. Bueno, más de 400 mil vehículos vendidos en el mundo desde su lanzamiento en el año 2010 hacen que la tecnología del Nissan Leaf, en esta segunda generación que estamos lanzando al mercado, sea todavía más fina, que sea una tecnología que ya ha pasado un proceso de... conocimiento de los consumidores que hace que se hayan mejorado diferentes partes y características del modelo. Entonces, desde una carga más sencilla hasta un modelo de aceleración con este e-pedal, que ahora más adelante lo podemos ver, que hace que la conducción sea una conducción normal, sencilla, que para el cliente no sea algo difícil de entender o que tenga tantos mitos alrededor, sino que realmente sienta que el Leaf es una conducción del futuro, una conducción real y muy limpia, muy sin ruidos. Hay otro tema que quería también conversar y es la economía. Tener un vehículo eléctrico significa gastar menos. Sí. En momentos donde puede que sea un poco complicado para todas las personas el trabajo, conseguir trabajo, conseguir ese dinero para darse un lujo de un auto tan bonito, pues lógicamente que uno quiere también economizar. En 100 kilómetros, si yo recorro 100 kilómetros, ¿cuánto me saldría una carga completa de este vehículo? Es una excelente pregunta. 100 kilómetros con 2.000 colones de electricidad. 2.000 colones. Así es. Estamos diciendo que 2.000 colones, 2.000 colones que gasta en cualquier artículo, ni siquiera un almuerzo, podría cargar este vehículo y recorrer hasta 100 kilómetros. Ahora, esos mismos 100 kilómetros en otros modelos de combustión podría gastar en gasolina o en diésel hasta 8.000 colones. Así que podemos ver que la diferencia es muy grande. Tal vez incluso si podemos ir ingresando para poder ver lo que es el interior del vehículo a la Lucrecia y poder hablar de las diferentes tecnologías que tenemos disponibles. Aquí les quiero enseñar el contorno del carro. Este sedan hatchback en este sentido. Vamos a ingresar para que puedan verlo por dentro. Ana Lucrecia, me gustaría aprenderlo para que la gente vea y más que vea, ojalá escuche. Si es que se puede, lo que es este modelo. Es muy sencillo. Presionar el freno. Tocamos, tomamos el freno, el botón de encendido. Y aunque no lo crean, en este momento el vehículo está totalmente encendido y listo para hacer. No tiene ningún miedo en absoluto. Es un vehículo muy común. Tal vez Ana Lucrecia, si podemos hablar de las diferentes tecnologías mientras les enseñamos lo que es el panel y los demás detalles dentro del vehículo. Bueno, este es uno de los temas más importantes, es el confort que se tiene al manejar este vehículo. Como pueden ver, tenemos esta transmisión. Es un cuadro de drive-by. Ustedes tienen una condición de cuadro, bueno, es decir, el modelo de un punto, hoy ahorra más energía, ¿verdad? Es una batería que tiene muchísimo más ventidora, digamos, tiene un panel de conectividad total. Hay un instrumento de Android y CarPlay para poder conectarse totalmente. Y además su aire acondicionado es muy silencioso. El panel de instrumentos también aquí, de controles en la dirección, hace que el vehículo sea también muy amigable. Y lo que hemos conversado ahora es que no hay un problema. Ah, aquí tenemos un modelo. No sé qué va. Gracias. 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 y no solo eso también hay un detalle muy importante y tal vez usted me lo podría explicar un poquito más el vehículo por sí mismo con el movimiento del auto se recarga, recarga la batería para poder recorrer más kilómetros ¿cómo es que funciona también esto? se transmita con la misma generación de aceleración del vehículo, cuando usted conduce menos, va frenando con eso se vuelve a recargar el vehículo o sea que por todo lado que se mire, el Leaf es un vehículo autoeficiente también perfecto, aquí no sé si hay algún otro detalle que queramos ver que sea importante si no podemos pasar afuera y seguir hablando también de lo que es las cargas aquí pueden ver, por dentro la verdad es un vehículo espectacular viene en color blanco, en color negro también quiero que conozcan un poco cómo es que funciona la carga en el momento en el que usted se decida obtener uno de estos vehículos como el Nissan Leaf ¿cómo hacen? ¿cuántos son los tiempos de carga? ¿cómo es que también la agencia les ayuda? tenemos aquí un modelo de una estación de carga tal vez podamos verlo por aquí bueno, un tema importante de este tema de la recarga es que el vehículo tiene una autonomía de 250 kilómetros o sea que recorriendo el territorio nacional se llega perfectamente a las playas en modo 110 carga 110 como la que tenemos en la casa normalmente o en modo 220 si usted lo carga en 110 entonces la carga va a durar aproximadamente 7, 8 horas completa si lo carga en 220 obviamente dura la mitad entonces tan fácil como llegar en la noche a la casa igual que uno carga el celular carga el carro entonces en Costa Rica ya hay 60 electrolineras a lo largo y ancho de todo el país estaciones de recarga en donde usted puede llegar y conectar su vehículo bueno, entonces en todas las agencias Datsun que nosotros tenemos en el país usted puede conectar su vehículo por supuesto y ya hay centros comerciales el gobierno está haciendo un gran esfuerzo por ampliar estas estaciones de recarga precisamente pero la idea es que sea así de sencillo como usted lo hizo ahora ¿verdad? súper sencillo y además tal vez para que la gente comprenda y poder explicarles ¿es esto peligroso? es decir el estar trabajando con electricidad ¿podría ocurrir un accidente? ¿cuáles son también las gestiones de seguridad que tiene Nissan en ese caso? es completamente aislado el sistema las baterías están protegidas y usted aunque esté lloviendo usted lo puede conectar y no pasa nada no se va a electrocutar no hemos tenido en 400 mil vehículos ni un solo accidente ni un solo incidente de este tema entonces es fácil es una cuestión de costumbre es un tema de cambiar es una transición que tenemos que dar que probablemente hasta las nuevas generaciones estén familiarizadas totalmente y mucho más sencillo a la hora de ver un vehículo como este pero yo quiero que la gente se deje el sabor también de que es como un sedán normal ¿verdad? manejarlo no tiene un mito más tiene satisfacciones ¿verdad? por ejemplo como el que no hace ruidos es 100% silencioso el que usted va a tener un gasto de 2000 colones en 100 kilómetros es un recorrido que uno hace y prácticamente en Costa Rica en un mes y adicionalmente el tema del servicio postventa ¿verdad? es muy importante que sepan que el LIF prácticamente que lo que requiere es un servicio al año totalmente no verdaderamente esto es el futuro esta es la novedad Costa Rica se está moviendo hacia ser un país carbono neutral este tipo de vehículos son los que van a ayudar precisamente a eso Ana Lucrecia no sé si hay algún otro detalle para cerrar esta esta transmisión donde todos nuestros seguidores agradecerles también por estar por estar conectados que sea importante destacar con respecto a lo que es el LIF mientras vemos ya sus últimos detalles también si me encanta la oportunidad para poder decirles que esta compra de un vehículo exonerado como el LIF que es 100% exonerado es el verdadero futuro el futuro no son tecnologías de transición como las híbridas sino tecnologías como esta que es 100% eléctrica hacia eso va el mundo en general cualquier persona puede verlo y adicionalmente tener el cuidado de comprar en una empresa que tenga el respaldo que tenga el taller listo eléctrico para recibir los vehículos con el respaldo y garantía por ejemplo como agencia Datsun de 60 años en el mercado le da a usted una seguridad en la inversión perfecto Ana Lucrecia Vargas muchísimas gracias gerente de mercadeo directora de mercadeo de Nissan aquí en Costa Rica de esta manera vamos a despedirlos aquí lo tienen el Nissan LIF por supuesto que pueden tener muchísimos más detalles en nuestras constantes ediciones de la república aquí pueden verlo por supuesto invitar a todas las personas para que nos acompañen aquí en el centro de eventos Pedregal en la Expo Móvil 2019 muy importante también decirles que la feria va a ser desde hoy hasta el próximo 24 de marzo así que muchísimas gracias a todos por acompañarlos este es el Nissan LIF más allá de la de la expo Móvil más allá de la expo Gracias.